Te cuento que en las últimas horas el intendente de la Municipalidad del Partido de Patagones, José Luis Ara, dejó oficialmente inaugurado el sistema de monitoreo en Bahía San Blas. Las oficinas cuentan con el equipamiento necesario para la supervisión de las cámaras de seguridad instaladas en la localidad y se designó también personal para el monitoreo ya sea por la mañana y por la tarde, además de asistir en distintos requerimientos a las fuerzas de seguridad de acuerdo a lo que expresó el propio jefe comunal. Así que te repito, el intendente municipal dejó oficialmente inaugurada la sala de monitoreo para la localidad de Bahía San Blas que permitirá de alguna manera dar un poco más de seguridad a los vecinos de ese lugar del Partido de Patagones. Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Capuchito Noticias.